Entonces ArrayList Cuando hablamos de un ArrayList estamos diciendo que el ArrayList tiene o se define como si fuera un Array la diferencia es que no tiene límites acá nosotros estudiamos pilas, colas, listas no se si ustedes alcanzaron a ver árboles no se si lo vieron igual los árboles es una definición diferente con un método de búsqueda entonces decimos que digamos la evolución de todo esto se llama ArrayList el ArrayList lo que hace es que permite trabajar con unas estructuras de datos de tipo ArrayList que les permiten agregar eliminar, buscar y modificar dentro del mismo proceso del Array listo, son elementos que son completamente atómicos que requiere si cada elemento es independiente y la idea es que esto es transparente para el programador porque podemos estructurarlo o definirlo será mucho más claro listo la forma de declarar un ArrayList es de esta manera ArrayList el tipo de dato que vamos a manejar en este caso, recuerden que este tipo de dato puede ser de tipo string puede ser también un objeto que se llame lista o un objeto que se llame nodo ustedes pueden utilizar objetos definir otro objeto y otro tipo de objeto el nombre del Array y la instancia común esa es la forma de trabajar en este caso lo que está haciendo es que tiene un ArrayList que se llama nombre y lo que le está haciendo es agregando un elemento, agregando un elemento entonces estamos viendo que los ArrayList tienen por dentro unas funciones o métodos ya definidos tenemos uno que es add de agregar tenemos otro que es size que es de tamaño tenemos uno que es get para digamos utilizar la información obtener que es obtener y set es enviar tenemos también la parte el contains el contains es buscar el elemento el elemento y el index of dígame en que posición esta este elemento las index of búsqueme el ultimo elemento remueva remueva el elemento que sea el 5 o remueva el el que tenga este contenido clear es limpiar el ArrayList is empty es buscar si esta vacio y así como esta este ejemplo tenemos muchos mas antes de eso entonces tenemos que hacer una cosa y es validar un tema que son los get que es un get es obtener set es setear entonces es importante que aquí en adelante todos los elementos sigan trabajando de esa manera entonces les voy a mostrar algo voy a crear un nuevo proyecto y ese nuevo proyecto lo voy a trabajar con getters y setter listo buenos días en estos elementos de getters y setter se van a dar cuenta que va a ser mucho mas sencillo que ustedes lo que hacen es trabajar en el elemento es a ese elemento darle el get o sea a ese elemento darle el get y empezar a trabajar con ellos o setearlos es también enviarle valores al elemento entonces voy a crear una java java application voy a llamarlo array datos y lo voy a llamar tenemos que crear el proyecto y a partir de él lo estructuramos la próxima clase empezamos con archivos listo que vamos a hacer con archivos en archivos vamos a crear un archivo recorrerlo agregarle al final buscar datos en el archivo hacer muchas cosas porque digamos que nuestro objetivo en la primera parte del semestre es tener todo lo que es almacenamiento de memoria guardados y ya en archivo segundo semestre trabajamos es con datos listo voy a cerrar entonces todas estas clases y solamente voy a dejar array datos abierto bueno entonces vamos a empezar voy a crear un objeto aparte que se va a llamar voy a crear una matriz le hablamos de esto acá en yabaya voy a guardar una matriz trabajemos con un vector voy a trabajar con un vector me lo voy a copiar acá para trabajar con él listo entonces voy a agregarle a la aplicación arroba versión arroba sims tratemos de que siempre sea eso para poder empezar a trabajar con java.doc eso luego lo vamos a mirar bien java.doc es documentación directamente dentro de la programación y eso nos permite luego generar unos artículos html que les van a ayudar a ustedes a listo ok entonces voy a crear un vector en un segundo que esto termine de compilar listo entonces ahora si vamos a agregarle y esto entonces es 17 17 de agosto 08 2018 y vamos a agregarle versión vamos a colocarle versión 1 listo bueno entonces vamos a agregar un vector voy a crear una clasecita aquí nueva que se va a llamar como tenemos esta clase acá que se va a llamar eh prueba vector 8 se va a llamar así entonces clic derecho new java class prueba vector 8 finish voy a llevar todo lo que hay acá dentro de la clase perfecto voy a importar el escáner y ya queda listo entonces voy a hacer una cosa y es que aquí ustedes en netbeams en el clic c y en los ides como tal de java ustedes pueden hacer algo así miren clic derecho y le dicen insertar código miren todo lo que ustedes pueden insertar pueden insertar un constructor por defecto pueden insertar un locker que eso luego se los explico y esta parte que es un getter solo un setter solo o getters y setters listo y otras clases que luego vamos a mirar en este caso voy a decirle getters y setters y el me dice mire tengo unas variables estas variables se llaman sueldos y hay otra que se llama teclado quiero que me genere solamente getters y setters de sueldos le voy a decir generate y van a darse cuenta que crea como dos métodos donde retorna un entero e ingresa un valor de tipo entero y se lo asigna la variable sueldos si entonces para que tengan en cuenta eso en esas variables en esas variables ah bueno y miren y sueldos en este caso que va a servir que sueldos eh el sueldos es una matriz es un vector ah quiere decir que nosotros podríamos mandarle un vector y obtener un vector ok listo pues vamos a hacer algo y es desde acá desde la array voy a definir o instanciar un objeto de tipo eh prueba vector8 voy a decirle prueba vector8 voy a llamar p igual a new prueba vector8 listo y vamos a colocarle punto y coma aquí al final ok listo ya tenemos un objeto que ustedes van a dar cuenta que p punto podemos tener el get sueldos y podemos tener el set sueldos que está aquí adelante si si ven get sueldos y set sueldos voy a utilizar en este caso get sueldos y get sueldos vamos a mirar que hace get sueldos toma la información de lo que hay en sueldos ah voy a tocar hacerlo con algo más sencillo para que no digamos no nos compliquemos voy a eliminar todo esto voy a hacer algo más sencillo voy a definir una variable entero que se va a llamar nombre voy a definir una variable string que se va a llamar perdón entero edad y otra variable que se va a llamar nombre listo ok voy a generar un constructor aceptar código agregar un constructor de ambos voy a generar esto y adicional a eso les voy a generar los getter y los set de ambas variables de ambas variables ahí va a estar bien ok nombre edad y vamos a calcular a crear acá un método que va a ser público que lo que vas a retornar va a ser un juliano y esto va a ser mayor edad mayor edad esto va a recibir un entero edad y él lo que va a hacer acá es if edad es mayor o igual a 18 entonces diga este señor esto va a generar booleano vamos a definir ese booleano acá boolean mayor lo vamos a definir falso y a este entonces le vamos a decir mayor le vamos a mandar true listo si no el else entonces no necesito el else ok y vamos a decirle return mayor punto y coma y listo ok entonces vamos a mirar vamos a utilizar esto esto ya no necesita el escáner porque no estoy haciendo nada acá y vamos a mirar entonces como lo llamamos vamos a decirle esto se llama prueba punto set edad y a edad entonces le voy a mandar 18 listo aquí me está diciendo que esto el constructor le toca mandarle algunos argumentos entonces este constructor la verdad lo voy a eliminar porque no lo necesita que le voy a mandar los elementos desde acá vamos a guardar para que no me salga este error y ahora sí miren que le estoy mandando sin necesidad de llamar un método decirle captureme le estoy mandando la edad acá yo aquí le voy a decir entonces por ejemplo voy a crear teclado scanner teclado es igual a new scanner system.in ok voy a importar la librería voy a decirle acá un layout y es digite la edad de la persona voy a crear una variable acá de tipo entero que se va a llamar edad y voy a crear una vez una variable que se va a llamar nombre también acá voy a enviar entonces a edad le voy a enviar lo que va en teclado punto next in porque es un entero listo y esto lo voy a mandar acá edad y también le voy a decir entonces acá set out digite el nombre de la persona ok vamos a decirle entonces a nombre le vamos a mandar en teclado punto next y ya aquí le vamos a guardar perfecto entonces ahora le vamos a decir p punto set nombre le vamos a mandar la variable nombre ok y le vamos a decir p punto mayor edad y a este señor le vamos a decir lo siguiente miren le podemos mandar acá lo siguiente p punto get edad listo mayor de edad mayor de edad devuelve un booleano booleano mayor y le vamos a guardar esta información le vamos a decir account set out y vamos a decir usted bueno voy a recordar como guardé el mensaje dice edad entonces voy a decir lo siguiente si usted usted es entonces acá vamos a decirle if vamos a hacer una cosa cambiemos este booleano este booleano que teníamos acá devolvámoslo con un string definamos este string mayor esto no necesito entonces ya inicializarlo string mayor y vamos ahora si utilizar el else acá lo que quiero es guardar como mensajito esa mayor le voy a guardar usted es mayor de edad y acá en el else mayor le voy a mandar usted es menor de edad listo imprimo le envío guardo acá y esto ya no devuelve un mayor sino que devuelve un string y acá ya simplemente le voy a decir un set out de mayor listo vamos a probarlo guardemos y ejecutémoslo entonces lo que le quería mostrar era los getters y los setters que hice definir getters y setters para las variables en el método inicial con el método en la clase inicial y la estoy utilizando desde el main miren mandándole los datos y que él ya haga sus datos por dentro miren que en este caso lo que estoy haciendo es digite el nombre de la persona Mauricio digite la edad póname 20 usted es mayor de edad miren lo que hizo él trajo toda la información utilizó lo que había en la clase en esta clase y utilizó los datos miren que acá lo que hice fue p punto que es edad o sea de la de la clase que instanciamos traigame el valor que tenga la edad allá haga su cálculo y devuélvamelo aquí listo y se entiende getters y setters para que lo uso para obtener más rápido la información y obtener los datos se van a dar cuenta que aquí con el array nosotros vamos a usar mucho eso entonces voy a hacer algo y es que voy a cambiar este proyecto este nombre rename voy a darle un rename a este proyecto y vamos a llamarlo get set get set get set prueba listo ese proyecto entonces ahora voy a crear un nuevo proyecto y ahora si vamos a trabajar con array list array datos datos personas así lo llaman array datos personas listo vamos a agregar entonces la descripción de esto proyecto o bien programa para el uso de array list vamos a agregarle aquí sim la versión 1708 del 2018 aquí le vamos a agregar versión vamos a decirle que es la versión cuando nosotros cambiamos el programa le cambiamos acá le agregamos por ejemplo tenemos otro donde le podemos agregar otros sims simplemente definir la versión 2 y listo y agregar una una digamos un documentario o algo de lo que necesitamos cambiar ok entonces empecemos con array list entonces lo primero que tenemos que hacer es definir el array list sí entonces vamos a definirlo de esta manera en este caso vamos a tener un array list donde él me pide pilas impórteme de java útil punto array list impórteme el array list para poderlo usar en este caso vamos a ponerle array list lo voy a llamar datos personas listo array list datos personas va a manejar un string ok perfecto que vamos a hacer vamos a mirar que tiene el array list vamos a decirle punto miren todo lo que tiene el array list por dentro el array list tiene agregar y en este caso que le agrego un string porque porque ese string lo que está haciendo es como haya definido el array puedo también mira por acá obtener validar si es vacío buscar remover buscar el tamaño los getters y los setters de él si en este caso lo que vamos a hacer es agregar uno que vamos a agregar vamos a agregar un elemento en ese elemento vamos a mandar a Juan listo perfecto listo vamos a mirar vamos a agregar otro elemento marino linal y vamos a decirle punto get dígame lo que hay en el cero y dígame lo que hay en el uno cierto y esto seout vamos a imprimirlo seout y vamos a mostrarlo acá y vamos a decir en la posición 0 del array está y le mandamos esto concatenado y le muestro esto acá y vamos a hacer lo mismo con esto al final cerramos esto listo y me está diciendo entonces acá que pena con ustedes a mi me toca switcharme yo en el día trabajo con Microsoft en otra parte trabajo con Oracle en otra parte trabajo con Visual entonces me toca hacer un switcheo hay veces que me olvidan los lenguajes bueno vamos a ejecutarlo y vamos a mirar que pasa ustedes dicen en la posición 0 bueno aquí me faltó cambiar la posición 1 esta línea entonces miren tan sencillo como hicimos yo cierro esto que ya no lo estamos usando esto tampoco tan sencillo como esto ya que es en la posición 1 miren que agregamos dos elementos y ya no tuve que decir lo siguiente ¿se acuerdan como eran listas? vaya encólenlo búsquenle pégale la liga ya esto lo tiene todo por debajo claro uno tiene que pasar por ahí porque primero tiene que entender cómo funciona pero ya esto con el add el add por debajo cuando ustedes lo miren lo que hace es que liga coge el nodo que es el elemento y ese elemento el lío y la estructura ¿se lo ven? vamos a remover el elemento 1 el elemento 0 ¿se acuerdan que le tocaba hacer a 1 cuando eliminaba un nodo? le tocaba o dejar el nodo vacío o desligar y volver a ligar ¿cierto? entonces ¿qué hacía 1? miren a quien está apuntando guarden la memoria miren el que tiene ahora el que va a eliminar ¿quién estaba llamando el que va a eliminar? coge esa liga pégale al nuevo y el nuevo pégale al otro al ligue de nuevo esto ya lo hace por debajo se van a dar cuenta acá tengo punto remove y yo puedo decirle remueva ¿remueva qué? remueva el 0 vamos a recorrer el objeto completo y vamos a mirar ¿qué más hay por acá? vamos a mirar aquí tu array lo puedo mandar a un array miremos el tamaño remueva todo listeme todo lo que hay listeme todo hágame un forage para que recorra muéstrame si lo contiene entonces vamos a hacerle este ah bueno otra cosa es que lo podemos clonar también pues bueno vamos a hacer utilizar este elemento que sería vamos a usar este iterator y ese iterator vamos a decirle que lo imprima ok vamos a ejecutarlo y vamos a mirar que pasa ok si él me trajo esto esto es lo realmente lo que es el array list pero no me trajo el dato entonces para eso muchachos utilizamos los getters y los setters entonces ¿qué vamos a hacer? voy a crear getters y setters acá para poder traer el elemento pues aquí lo que podemos hacer es vamos a ver si lo podemos tirar directamente si no hacemos el get y el set punto get bueno vamos a tratar de traer el cero a ver que nos dice y vamos a ejecutarlo miren que solamente que trajo ¿quién está en el cero? quedó lina ¿por qué? porque el que había en el cero lo eliminé ¿si lo ven? entonces miren que él ya por debajo hizo todo lo que nosotros hacíamos antes en varias líneas de código ¿bien? ¿si entendieron qué hizo él? él eliminó ese nodo y ya dejó solamente entonces la lista con un solo elemento que era lina perfecto ahora muchachos vamos a mirar que nosotros así como estamos trabajando estos elementos podemos trabajar nodos complejos con nodos compuestos ¿qué quiere decir? tengo varias datos miren aquí aquí va a ser el getter y el setter una array list de objeto donde tengo una clase que se va a llamar partido de fútbol y vamos a revisar que tiene ella por dentro en este caso aquí tienen ustedes su ejemplo nosotros vamos a hacer uno donde vamos a crear una clasecita que se va a llamar nombre de persona y eso luego lo vamos a trabajar en el array list ¿bien? entonces vamos a hacer lo siguiente bueno esto lo voy a poner acá como ejemplo bien voy a crear un nuevo proyecto para que vamos viendo como proyectos por partes entonces voy a guardar eso muchachos voy a hacer una pausa de nuevo bueno entonces lo que queremos hacer es buscar el elemento donde está para eso entonces le vamos a decir un setout y queremos imprimirlo para que me diga el elemento donde está posición de el elemento 0 ¿sí que lo que sí contestó? listo acá concatenemos y mandemos esto acá listo vamos a hacer lo mismo copiamos esta línea la miramos acá ahora ya miremos listo continuemos entonces vamos a ejecutar y vamos a mirar miren este ejercicio Pedro ah bueno aquí no lo puse bien el número pero entonces dice en la posición cuando inserto Pedro inicialmente está en la posición 2 ¿por qué? ¿qué hago? Juan queda en la 0 Lina en la 1 y Pedro queda en la 2 cuando elimino a Juan Pedro queda en la posición 1 porque realmente Lina pasa a la posición 0 y Pedro a la 1 entonces por lo tanto miren ¿sí ven? entonces miren como es de sencillo porque ya aquí lo que estoy jugando es con qué con métodos que ya están creados dentro de ArrayList entonces ahora sí guardemos este y creemos un nuevo proyecto vamos a crear un nuevo proyecto preguntas hasta acá no hay ok entonces vamos a llamarlo Java datos persona ubicada ok lo mismo voy a documentar por ahora voy a trabajar con esta misma clase digamos clase para ArrayList con objetos con varios elementos listo agreguemos entonces el autor perdón la versión el sins y la versión 1708 del 2018 y vamos a decirle que la versión es la 1 perfecto ok entonces vamos a hacer varias cosas vamos a mostrar aquí entonces vamos a copiarnos varias cositas de acá y las vamos a modificar entonces vamos a empezar y es que vamos a crear un ArrayList en este caso donde creemos una clase de este tipo y la vamos a cambiar el nombre vamos a crear entonces una clase nueva nueva Java Class vamos a llamar datos persona ok en datos persona me voy a copiar esto acá y me voy llevando entonces que voy a hacer le voy a agregar de una vez clase que almacena la información de las personas ok vamos a agregarle sins 1708 18 y vamos a agregarle versión 1 listo en esta clase entonces lo que voy a hacer es que voy a definir métodos privados vamos a llamar una entero edad vamos a definir un string vamos a llamar nombre apellido ok nombre apellido listo que más voy a guardar digamos private jubiano estado civil estado civil listo por ahora entonces vamos a trabajar solamente soltero soltero es 0 casado 1 listo perfecto vamos a generar los getters y los setters de estos ok ahí tengo getters y setters y listo por ahora dejémoslo así esta sería nuestra clase perfecto entonces tengo getters setters ok voy a decirle guardar y bien vámonos entonces a la clase principal entonces para la clase principal ya tenemos los getters y los setters de una clase cierto ahora lo que vamos a hacer es que vamos a agregar un array list de la clase listo entonces voy a crear esto voy a llevar esto así completito me lo voy a poner acá y vamos a crear entonces un objeto del tipo clase entonces ese objeto tipo clase lo vamos a hacer acá perfecto vamos a crearlo en el mail vamos a cambiarle el nombre al objeto y esto va a ser de tipo datos exactamente que bien datos persona listo va a tener un nombre lo voy a llamar lo voy a llamar persona listo me dice importeme array list y ahí ya tenemos un elemento entonces miren que estoy haciendo definiendo un array list del tipo de este objeto esto se comporta como si fuera un nodo ¿sí o no? entonces estoy diciendo hey señor esto es de este tipo que quiere decir cuando usted vaya a usar algo tienes que mandar todos los elementos todos no no es obligatorio pero si tiene ese objeto tiene varias cosas por dentro vamos a mirar como lo trabajaríamos sería a el array list que se llama persona punto le va a decir add pero entonces ya aquí viene una cosa en el 0 ¿qué le voy a decir? set pero entonces set ¿cómo lo trabajaría? entonces vamos a mirar entonces vamos a insertar entonces miren sería set y el valor entonces ya es diferente ya no es así sino punto sería set pero set ¿qué? ustedes ven los elementos acá vamos a guardarlos que si ya nos toma eso vamos a mirar qué más hay aquí ¿ustedes si ven? aquí dice set equipo local equipo local mírenlo acá equipo local equipo local set así me muero está veanlo acá equipo visitante al equipo local acá listo él está diciendo esto trae los valores y le lleva este dato entonces vamos a mirar nosotros acá también tenemos entonces ¿qué le decimos? mire public aquí tengo set y le puedo decir set edad y mándele la edad vamos a mirar set señor exacto pero entonces ven miren que aquí pasa algo ustedes ven que no me está trayendo la información de este excelente excelente claro ¿por qué? porque una cosa es que está dividiendo el objeto y otra cosa es que necesita el elemento miremos acá cuando lo están usando miren que de todas maneras él instancia un objeto del tipo de esa clase ¿para qué? miren partido mírenlo acá ¿si lo ven? entonces en este caso claro una cosa es que yo lo defina y otra cosa es que aquí creemos un objeto tipo persona que se llama p vamos a distanciar datos personas ok quiere decir que ahora sí persona todavía no ¿por qué? porque necesitamos es decirle a qué punto ahora sí mándele el nombre a set con el nombre perdón set nombre vamos a mandarle un nombre por lo tanto deberíamos capturarlo por lo tanto deberíamos crear aquí un escáner vamos a cambiar el nombre captura para que ustedes vean pues que este nombre es indiferente new escáner system.in listo entonces ahora sí le vamos a decir set out digite el nombre de la persona y a eso lo vamos a decir entonces a que nos toca crear una variable tipo string entonces miren resulta que yo no voy a crear variables ¿qué voy a hacer? p punto vean lo que voy a hacer de una vez aquí no necesito definir una variable bueno importemos el escáner le voy a decir lo siguiente teclado punto eh perdón se llama es captura captura punto punto next sí que no necesite creer la variable simplemente la captura y la llevo de una vez ¿sí o no? ok ahora ¿qué voy a hacer? voy a decir a persona punto agrégueme este elemento pero entonces este elemento que vas a agregar como lo vas a adicionar allá ¿por qué? porque miren que acá solamente estoy capturando esa información entonces tengo que decirle a persona punto set ¿qué le vamos a mandar? entonces le vamos a decir esto y le vamos a mandar esto espero que me entiendan este o se lo voy a dejar ahí para que lo analicen un momentito aquí me está sobrando un paréntesis me está faltando antes uno a ver ahí está persona punto set punto set nombre listo vamos a mirar que nos dice void type no allow it set set me dice acá que tipo void el nombre vamos a mirar cuando le decimos set nombre set nombre me captura el string nombre y lo lleva a la variable nombre y esto es un momentito exacto y al no no le estamos mandando ningún dato entonces vamos a mirar acá y me dice no no permito no permito que hagas eso me está diciendo no 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 puedes hacer eso ustedes van a mirar ustedes pueden encontrar acá vamos a hacer algo acá podemos decir lo siguiente dejarlo así ok pero sigue insistiendo en este me dice datos persona es no aplicable porque me dice los argumentos el tipo de datos que le estás mandando no puedo convertir un string y no puedo definirlo no puedo cambiarlo entonces vamos a mirar en el ejemplo cómo está miren qué le está haciendo él le está diciendo acá lo que hizo fue que creó un string y ese string le empezó a mandar como información le está mandando un dato lo está parciando y lo está guardando acá ejemplo miren esto este está mandando en ese elemento ese objeto entonces ustedes qué dirían cómo hago yo entonces para mandar acá este dato voy a hacer algo acá primero miren que aquí sí va a hacer esta captura este dato sí lo hace esto lo lleva allá porque si yo luego le digo el get lo hace y qué recuerden en el ejercicio anterior que nosotros estábamos haciendo es mandando miren en este caso add pero es que realmente yo tengo que decirle add pero agregar a quién porque recuerdan que el objeto tiene varios datos el objeto tiene varios datos entonces aquí le estoy diciendo a persona.set en la posición t perdón en la posición 0 mándele a qué p.getNombre pero es que este getNombre lo tengo que mandar a un elemento específico de quién de persona mírenlo acá qué le estoy diciendo este es el array ¿cierto? entonces miren lo que se hace a veces les muestro primero capturo todo lo llevo al elemento y al final ¿qué hago? mando el elemento completo ¿quién lo ven? entonces vamos a hacerlo pues ya esto todavía nos vamos a capturar primero .set vamos a guardar el apellido y entonces ese apellido le vamos a decir captura .next la idea es que entendamos bien cómo se hace este proceso que vamos a decir el apellido de la persona vamos a también a generar el apellido .set edad a edad le vamos a decir lo mismo captura .next porque es entero y vamos a decir el siguiente y es acá fin y esto acá vamos a decir digite la edad de la persona ok y vamos a hacer el último que sería es usted casado 1 sin 0 no no y esto entonces p .set estado civil que es booleano le tienen que mandar lo siguiente entonces acá les voy a enseñar a hacer conversiones de una vez entonces aquí le voy a decir captura .next boolean le van a mandar esto entonces aquí lo que vamos a hacer es vamos a capturar el dato y lo vamos a convertir en booleano entonces aquí voy a hacerlo por fuera para que ustedes vean lo que es una cosa de conversiones voy a definir un dato una variable que se va a llamar booleano estado civil la vamos a inicializar en falso y aquí le vamos a decir entonces captúrelo en una en tenemos una variable acá entera estado civil la vamos a inicializar en cero más bien la vamos a capturar aquí con captura .next me dice voy a colocarlo así estado civil entero para que no me diga que ya la variable está creada y aquí le voy a decir lo siguiente if estado civil más bien vamos a decir lo siguiente vamos a hacer una conversión entonces estado civil le vamos a llevar lo que hay en estado civil e y el me dice e y los tipos de datos no son compatibles entonces uno lo que va a hacer aquí es que me lo va a convertir a booleano entonces acá hay una cosa que es value of pero para poder hacer esto él tiene que recibir un string entonces hay varios tipos de conversiones en este caso vamos a colocarle y es él me dice vea para usted por qué convertirme esto esto debería ser tipo de string pues que una vez cambiemos esto que él pueda sea capaz de trabajarlo esto son conversiones de datos pues acá le va a decir boolean punto value of recibiendo un string recibe estado civil e y esto es capaz de convertirme en loba en booleano bien y esto lo que le vamos a hacer es que le vamos a mandar estado civil civil listo ok ya tenemos nuestro elemento completo entonces que vamos a hacer entonces aquí simplemente le vamos a decir z a persona que es el array punto add le voy a mandar p vamos a imprimir p entonces vamos a crear acá un for ir empezando en 0 y terminando en persona punto add miren si ven que es como el mismo vector punto len o no me acuerdo bien sé cómo era sí que es el mismo len era el tamaño ok entonces hágame el ciclo for recórramelo y vaya imprimiéndolo entonces vaya a decir dígame lo siguiente se out sur no se out el valor del array en la posición acá tenemos acá y es yo estoy grabando sí listo acá más acá tenemos entonces el valor del array entonces sería persona punto quiero imprimir entonces dm get y le mando en ese get la posición y y ahí me lo imprime no y ahí me lo debería imprimir todos los valores debería solamente traerme pero van a dar cuenta que hay algo ahí raro dentro les va a traer algo va a imprimir algo muy raro diremos que claro trajo todo lo que es la información en la posición de la array nosotros queremos es imprimirlo aquí por dentro entonces en este caso ya a nosotros nos toca es jugar de esta manera miren yo ya quiero imprimirlo entonces ya lo que me toca es imprimir lo que hay por dentro de lo que toca como tal entonces miren que aquí lo que está haciendo es llamando la estructura y dentro de la estructura traer el elemento miren entonces vamos a imprimirlo y vamos a mirar que pasa entonces ya nosotros no podemos hacer esto sino que en el get i lo que tenemos que imprimir no es esto sino que lo que me trajo es el elemento y dentro del elemento le tenemos que decir lo que hay en el objeto más la estructura o sea en otras palabras lo que hay ahí y ese es un elemento y a ese elemento tráigale miren entonces ahora sí le vamos a decir tráigame el nombre ¿cierto? tráigame el nombre tráigame el apellido miren lo que dice me paré primero en el objeto y luego en el objeto por dentro voy a recorrerlo es cuando yo recorro el nodo entonces ¿se acuerdan cuando en lista le decía tráigame el nombre del nodo? tráigame el apellido del nodo tráigame la posición del nodo es lo mismo acá aquí le vamos a decir get apellido ahora vamos a decirle get edad y get el estado civil ¿por qué no me aparece? ¿qué creen? ¿por qué no está? ¿hmm? pero si me aparece is estado civil entonces dice it does not exist you have not to specify in the job bueno is estado civil set estado civil pero no me aparece el get estado civil vamos a mirar ¿qué pasó con ese? vamos a datos persona y miremos estado civil si tiene un getter y un set en el set pero no simplemente miren tengo is estado civil quiere decir que esa es la que debería yo usar entonces acá vamos a trabajarlo y vamos a decirle entonces punto is estado civil y miremos que nos trae punto is estado civil ok vamos a ejecutarlo dite el nombre de la persona juan jerez 17 1 ¿si lo ven? ya hay que organizar pues la impresión pero el resto está bien vamos a mirar yo creo que le hice le hice mal la conversión aquí miremos acá le hice la avaliación ¿dónde fue? ¿dónde fue? acá estado civil lo que he dicho es yo avaliación aquí, 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 aquí estado civil ¿es este casado? sí ¿estados? sí ok quiere decir que él me está convirtiendo al revés vamos a probarlo otra vez si no, entonces miramos qué pasa con esa conversión voy a ponerle un 1 a ver qué pasa ok voy a ejecutarlo de nuevo y le pongo un 0 si hay un error acá en la conversión si ya la miramos vamos a colocar por ahora en comentario lo del estado civil y enseguida lo cuadramos estado civil aquí esto acá fin y esto no lo imprimamos acá y vamos a organizar acá en la impresión vamos a meterle acá un espacio para que no se nos vea eso tan pegado y tan feo listo ok eso se entiende esto si quisiéramos agregar que no solamente recibiera una persona sino varias y que me preguntara eso entonces vamos a hacer varias cosas una vamos a meter esto en un ciclo bueno entonces lo que hacemos acá es creamos un for esto vamos a hacerlo así listo creemos ese ciclo vamos a seleccionar todo esto lo metemos acá y esto vamos a hacer aquí una preguntita antes shout digite la cantidad de personas a para la cantidad de personas a adicionar listo vamos a decirle aquí en cantidad vamos a decir que esto va a ser un captura el punto next in y acá entonces lo que vamos a hacer es que esto lo vamos a controlar hasta cantidad bien esto lo guardo tan 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 lo almaceno y al final él me debería imprimir todos los que hay vamos a hacer algo y es que acá hacemos un shout y vamos a poner acá unas líneas de separación ok voy a ingresar dos personas vamos a mirar que pasa cantidad de personas a adicionar dos digite el nombre de la persona Juan Pérez la edad 17 ok ah se me olvidó quitar la pregunta bueno digite el nombre de la persona Lina rojas 18 listo miren la impresión entonces dice en la posición 0 en el nombre está Lina el apellido es rojas la edad 18 ah miren qué pasó qué pasó ahí qué creen ustedes pues ahí me sobreescribió el elemento vamos a mirar qué pasa problema no y por qué ok y qué pasaría entonces qué deberíamos hacer ah miren yo agregué acá no dónde la i aquí recuerden que hay dos tipos de ad si normal no lo tenemos dentro de un ciclo miren la impresión miren que la impresión sí cambia el problema es que está almacenando el mismo objeto dentro del elemento del array entonces miren que aquí le estamos diciendo agreguele a persona punto ad p ok pero entonces aquí le digo agrego una ah bueno sencillo hagámosle un breakpoint sí y hagamos el el debug y miramos qué está pasando a ver si es que no está pasando si es que no estamos llevando el elemento qué es pero realmente lo que vamos a encontrar es que nos va a tocar hacer un ad diferente pero miremos entonces lo va a hacer en modo debug recuerden que el debug entonces yo lo tengo para que las variables me vayan apareciendo acá y lo que esté debuggeando lo esté haciendo acá cantidad de personas vamos a poner esto un poquito más pequeño vamos a agregar dos personas ok entonces vamos a mirar acá p miren p es este p es la persona sí o no p es la persona y este es el array que en este momento no tiene nada y el size de ese array es cero perfecto vámonos paso a paso entonces aquí me debería decir captura el nombre de la persona acaba de tener el output voy a llevarme el output para acá pues si me deja eso pues dejo el output acá y aquí le voy haciendo el debug está aquí listo dijiste el nombre de la persona entonces voy a decirle Juan pues ya pasó ok si ven que ya creó un p todavía persona todavía no ha almacenado ahora va a pedir el apellido de la persona Pérez ok acá fue a la otra parte dijiste la edad de la persona 17 siguiente miren que ya quedó eh acá se dieron cuenta de algo o no vamos a ver vamos a ver sí sí qué hizo pero por sí guardó persona ¿por qué? miren 3 listo 17 aquí ¿es usted callado? bueno esta carajada la debería quitar yo acá de una vez ya no necesito ok miren eh aquí va a adicionar persona miren ya tengo en el elemento 0 esto del array ¿correcto? vamos a continuar y me dice perfecto vamos a empezar a a preguntar otra vez digite el nombre de la persona ok vamos a decirle Lina Siga el apellido de la persona López Siga edad 21 ah ahí me equivoqué ahí va a generar un error si aquí va a generar un error porque eh se me fue venga pongámoslo otra vez y lo hacemos más rápido se me fue un punto vamos a ejecutarlo otra vez en modo de bug lo voy a hacer más rápido cantidad de personas 2 perfecto digite el nombre Juan siguiente digite el apellido Pérez siguiente digite la edad 17 siguiente agrega el elemento ya aquí lo tenemos debería preguntar el nombre Lina siguiente López siguiente digite la edad de la persona mire ¿cuántos elementos tiene? 2 ¿qué guardo adentro? seguro ¿por qué? vamos a ver si se la pillan pues les voy a mostrarla les voy a mostrar acá el programa y ustedes me van a decir ¿qué está pasando? siempre está guardando el mismo P ¿qué pasaría? quería meter dentro de ese ciclo porque no pasa eso pregunta tipo certificación Java señor claro porque es que yo tengo que crear varios objetos cada vez que estoy llamando a una persona es un objeto nuevo jajaja excelente listo ahí sí ahora sí claro porque él solamente tenía un elemento y lo que estaba haciendo era sobreescribiendo y guardando el primero vamos a ejecutarlo y vamos a mirar qué pasa la cantidad de personas es dos y tú no la persona Juan Pérez la edad 17 Lina López 19 ahí sí están los dos ¿sí o no? tan importante como una línea de código que me está dañando todo ¿bien? esto es un array vamos a mirar qué otras cosas tenemos de los array ya sabemos que tenemos los objetos vamos a buscar por ejemplo vamos a decirle dentro del array que se llama persona usamos más cosas a ver clear y vamos a decirle entonces luego que me imprima el size entonces acá un shout y vamos a decirle tamaño del array con ktnm y dígame persona punto size y vamos a mirar si tiene tamaño también vamos a ejecutarlo vamos a mirar ejecutamos una Juan Pérez 17 el tamaño de la array es 0 quiere decir que el clear ya este elimina todos los elementos de la array esto no listo no necesito eso porque necesito no volverlos a digitar vamos a mirar qué más hay persona punto vamos a mirar un clon dice un clon retorna una copia de la array clona realmente pues realmente aquí en esta junta no necesitamos vamos a mirar un contains un contains le dice contains y vamos a mirar si nos sirve vamos a buscar alina a ver qué dice ejecutémoslo digite la cantidad de personas adicionadas una Juan Pérez 17 tamaño de la array bueno claro si no le pongo esto aquí algo shout exacto buscar alina aquí listo guardar ejecutar y miremos uno Juan Pérez Pérez buscar alina falso qué quiere decir no está vamos a ejecutarle y vamos a buscar a no tampoco porque sale falso entonces cantidad de personas dos y tres la primera persona alina Pérez 17 Juan López López 19 le vamos buscando alina ok por qué eso excelente está volando eso es qué pasa si yo hago esto voy a hacer algo y es voy a crear una variable vamos a decirle así se out digite el valor que quiere buscar todos los objetos del elemento adentro sí ahora yo le puedo definir que solamente busquen ciertos objetos sí pero ahí como está buscan todo si usted tiene 100 buscan los 100 entonces acá le voy a decir digite el valor que quiere buscar voy a crear una variable en este caso o más bien digite el nombre que quiere buscar voy a crear una variable que es un string la voy a llamar nombre buscar esa variable la voy a guardar con un teclado punto perdón aquí en este teclado si no es captura punto y vamos a decirle next pero resulta que yo quiero que lo que él capture hágame una cosa y es punto tu lowercase conviértame todo eso en minúscula si le coloco tu uppercase póngame todo en mayúscula pues como lo digite lo exactamente y aquí entonces lo que voy a hacer es que le voy a mandar la variable nombre buscar voy a hacer algo y es que aquí cuando lo digite también voy a hacer lo mismo acá el nombre sea como sea que usted me lo digite se lo voy a guardar en minúscula listo voy a ejecutarlo y vamos a mirar entonces dice cantidad de personas adicionar una nombre de la persona Juan López 17 dice el nombre de la persona que quiere buscar Juan en mayúscula bueno aquí le dejé un comentario acá pero vamos a mirar Juan 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 listo vamos a mirar lo que está pasando y aquí buscar a vamos a decirle un concatenado con esto ok persona contains nombre buscar get nombre contains ta 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 cantura punto next nombre buscar buscar a o más bien aquí pam 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 listo vamos a mirar qué está pasando cuando lo estoy almacenando lo convierto a lowercase ok lower dígito Juan 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 lo almacena bien voy a buscar a Juan yo quemo algo listo voy a hacer algo acá rápido a ver si si es que esta validación me está dando y una Juan todo en minúscula Pérez 17 buscar a Juan dite el nombre que quiere buscar buscar a Juan me dice que no está ok listo ya sé qué está pasando yo no lo puedo buscar así ¿qué tengo que hacer? coger el elemento y ese elemento y ese elemento buscar dentro de él hacer todo el proceso esto funciona solamente si el elemento es uno solo o sea si solamente tengo nombre y no tengo un objeto a este sirve solamente así entonces ahora les voy a mostrar a esta persona punto tengo 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 contains all o puedo buscarlo también con la interacción o por acá buscarlo en un sublist y buscar ese proceso voy a dejarles para que ustedes apliquen esta parte y les voy a mostrar cuál es el taller de hoy el taller de hoy es votaciones almacenadas con arrailes de modo que cuando yo haga o saque los totales ¿qué tengo que hacer? ir empezar a sumar recorrer en el arraile list en el arraile list debería estar guardado el voto por persona y por quien o sea por quien voté debo tener dos cosas debo tener la persona y el voto a todos los datos de la persona más el voto yo no en general si quieren y aguardan otra clase que se llame candidatos quieren o los queman no sé tienen que manejar mínimo un arraile list y una clase de personas y ahí en adelante se manejan el resto como tienen eso no pero si me entienden cuando vayan a sacar los totales los totales tienen que sacarse no de acumuladores sino que él tiene que recorrer los objetos de la arraile list y empezar a contar si ven la diferencia como lo teníamos antes antes teníamos un acumulador y íbamos haciendo y súmelo y súmelo y súmelo no aquí vote y al final genere un método que diga sacar ganadores o sacar resultados como lo quiera hace ese método recorrerse a arraile list y empieza a sumar votos por candidato y ahí sí totaliza el voto tiene que quedar guardado ¿en dónde? en la clase persona con voto o sea que realmente no es complejo la cosa es que ya no vas a pegarte en un contador directo sino que es a través del array recorre el array empiece a sumar y ahí sí maneje los contadores bien entonces ya les voy a subir entonces el video les voy a subir